Habla la comunidad, donde usted es el protagonista. CNC Noticias, abre el espacio a la comunidad. Habla la comunidad. Ni suena ni truena la empresa de servicios públicos de Arauca en Serpa en las obligaciones que tiene con sus usuarios. La apreciación la hizo la comunidad luego de que más de 50 familias tengan que soportar problemas de contaminación ante el rebosamiento de ese pozo del alcantarillado, hecho que es permanente según los afectados. Hacen ya aproximadamente dos años de vivir en este sector y es el mismo problema todos los años. Aquí, si hay invierno o verano, es el mismo mal. Como pueden observar, este es un botadero de aguas negras y ya se ha solicitado por medio del INSERPA que vengan para que nos atiquen el pozo. No ha sido posible. Aquí con los vecinos es que hemos hecho las salgas para que estas aguas salgan, pero igualmente siga habiendo la contaminación. Entonces, ¿qué pedimos? Que ven y se aprecian la necesidad que tenemos en este sector que es un mal que se está causando no solamente a adultos sino a niños porque por aquí transitan muchos niños en la época de estudios, de colegios y es lamentable que a estas alturas, ya que estamos en verano, sigamos con esta problemática. Para esta madre de familia, que ha tenido que ver cómo sus hijos son internados en el Hospital San Vicente a causa, según ella, la proliferación de zancudos que se albergan en estas aguas, es preocupante, pues no se tiene una respuesta de la entidad responsable del servicio. El miércoles estuvo el niño finalizado, el jueves, el viernes, perdón, con chifunguña. Y el otro también con vómito, con diarrea, a raíz de eso tan feo que está ahí del alcantarillado. Yo todo el tiempo, todo el año, invierno y verano es lo mismo. ¿Qué les dicen? No, que toca según arreglar todo el alcantarillado, el barrio, pero mientras tanto uno queda así. Esperar ahí con los niños, los niños vean cómo están, vean, están en mi casa, ahí tan cerca es, y todo el tiempo es lo mismo, invierno, verano, se rebosan las alcantarilladas, y todo el tiempo es mal olor para comer, para dormir, para todo. Se ha pedido, se busque una solución por parte de las administraciones, tanto municipal como departamental, pues ya son varios los años que esta comunidad viene sufriendo la problemática, afectando principalmente a la población infantil. Vengan y se apersonen, que ellos mismos vengan y palpen y miren y a ver qué solución se les da a esto, porque como les digo, ya uno pues está adulto, pero hay niños que son más indefensos que uno, y pues es menor prevenir que lamentar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!